¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo Weekly Packs Vamos a abrir los sobres de esta semana de la edición Super Deluxe con una propina de dos sobres del Foot Champions Creo que quedé bronce 87 más o menos, porque bueno, realmente quedé bronce 2, vale, no jugué mucho Y lo poco que jugué pues empecé a cruzar de la manera porque no sé qué cojones pasaba Que venga a tirar, venga a tirar y el fulano me tiraba una puta vez si acaso Y me ganaba en 1-0 y yo ya desquicié y dije bueno, pues sabes lo que te digo Que paso de perder el tiempo con esta puta mierda Entonces, a ver si en diciembre me pongo un poco más serio porque realmente en noviembre un fin de semana no jugué Hice lo de pena, el resto quedé en oro 3 o en oro 2, con lo cual tampoco vamos a ir muy allá Con lo cual, a ver si en diciembre me pongo un poco los piles y empiezo a dar un poco de cera en Foot Champions ¿Qué más? Tengo que haceros la Weekly Review, llevo acumuladas dos semanas, con lo cual son 4 ifs Y creo que van a ser 6 ifs porque esta semana no me va a dar tiempo tampoco Así que el próximo, como ya, la próxima Weekly Review va a ser 3 weeks review Básicamente porque son de 3 equipos de la semana, ¿no? Bueno, sin más dilación, ya sabes, si te mola esto, revienta el like, suscríbete y comenta Por favor, si a ti te sale algo en estos sobres porque ya veis que a mí básicamente no Aquí estáis viendo los sobres, vamos a empezar por estos mierda de sobres, ¿no? De los que ven siendo del Foot Champions, como podéis observar Son 10 artículos, 3 únicos, pero bueno, puede ser cualquier cosa Así que, 10 artículos creo que son, o 12 12 artículos, 12 artículos y 3 únicos Bueno, este día se fue un plata único y esta mierda, ¿no? Con lo cual, na, con lo cual, na de na Esto lo mandamos a tomar por culo A ver si sacamos unos monedines, aunque sea, yo que sé, para pipes o para unos cacahuenses o algo de eso Y... venga, vamos a por otro sobre, chicos, ahí lo tenéis Venga, vamos allá Adante y adelante, manes ¡Ojo que hay estrellagón! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh, meca, meca! Meca, 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 meca Que pensaba que se venía el currucucu, currucucu Ni tan mal, tenemos Yves López de Racing de Avellaneda Bueno, en un sobre de estos de mierda, tronco Ni tan mal, no sé si valdrá algo, realmente No sé si valdrá algo Sí, bueno, está en precio descarte Bueno, pues vamos a ponerlo en venta Si sacamos unos pipes por él, pues perfecto Oye, pues ni tan mal, nos sale un Yves Nos sale un Yves aquí del free in the house Revienta ahí el like por ese Puta mierda, Yves, hay que decirlo todo, y una puta basura Cuando vi al argentino y delantero dije Cucurrucucu un agüero Pero fue que no, no fue Cucurrucucu un agüero Ahora sí, se viene el salseo Vamos a por los dos jugadores de la semana cedidos Con los que ya dije que me elaboraré de aquí a un futuro próximo El once Ojo, bueno, tenemos a Marquinhos del PSG 84 de valoración Y viene de la mano con A ver, bueno, pensaba que nos iba a volver a salir el mismo No, con Bosen Otro defensa y un delantero Teníamos por ahí delanteriores a Lukaku y demás Así que, se va a venir una cosa bastante interesante Y ahora sí, chicos Los dos sobres de 15k Los dos sobres de 15.000 monedinas Vamos allá, manes Alante y alante, joder Cucurrucucu Neeeh Neeeh Ostina de mi vida Porterín del Arsenal No vale una mierda Pero bueno Ahí lo tenéis con Illarra Mendy Con Artiles Y con Cogerás HD Todo para el club Esta chatarra Y repetidos tenemos a Beltman Y a Aguirreche Bueno, pues vamos a poner aquí a la peña en venta Ya lo digo Pues por la voluntad, ¿sabes? Si alguien quiere pagar algo por esta Pazofia Pues que lo pague Último sobre, chicos Último sobre Revienta, May Revienta, May James Joder Ni un puto oro único Ni un puto oro único Ni un puto oro único Bueno, May Lagniles May Lagniles Amigo Plata Chetau De la vida Joder La puta virgen Vaya sobrazo, hermano Bueno, pues ya lo veis Chicos No tuvimos suerte En los de 15.000 Tuvimos un poco de suerte En esa mierda de sobres Donde nos salió un if Aunque sea una mierda de if Nos salió un if Y nada, pues Ya sabéis Tengo que hacer el weekly review A ver si puedo hacerlo esta semana Si no, bueno, pues En un futuro no muy lejano Lo podréis ver Y nada, pues por mi parte, chicos Gracias por ver el vídeo Revienta, like Suscríbete Tienes abajo en la descripción Todas mis redes sociales Mi canal de futuri Todo, todo, todo ahí Por mi parte Nos despedimos Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo Adelante y adelante Manos